si mira fue lo que dijimos ayer nosotros desemagramos moruco porque es que cuando a ti te da resultado la vida se trata de resultado notita de resultado algo de que hablar tú vas seguir hablando molusco se ha dado cuenta que hablando en contra de los dominicanos hablando en contra de yayling o sea él tiene la atención del público entiende por eso él se corre él sabe y eso fue lo que yo expliqué ayer que él ya en puerto rico yo puse el ejemplo de nosotros aquí ya nosotros vamos a que se abran así con nosotros aquí nosotros le vamos a tirar su fuertazo aquí no hay aquí en que tenemos que tirar de su fuertazo lo único corporal a los focos porque nosotros tenemos el color no para allá a él le pasa eso mismo en puerto rico que ya no tiene a quien tirarle porque que ya la gente sabe quién es él y ya está alto de entonces tiene que tirar a la figura dominicana para poder tener un rating obvio aquí en república dominicana hay más gente y él ya él tiene el de él se acogió con eso que él y no tiene talento que ya el link ya el link sacó una bachata que se la dio un bachatero estrella de aquí frank reyes y él sigue si él incite que ya no tiene talento o sea no está cantando bachata que no es todo el mundo que canta que le ha gustado y le ha gustado el público y todo el mundo se la tardan y todo el mundo loco con jelly y molucos todavía no está convencido de que ya él y no tiene talento entonces queda eso que él también está montado él sabe que ya él tiene talento y sabe que ya talento sí que duri que va para adelante pero él está montado en una ola porque eso es lo que el público le está consumiendo me entiende coge 500 mil dislike pero son 500 mil dislike eso con youtube cobra youtube monetiza eso como quiera entonces lamentablemente hay gente ya que hace farándula que ya está ya está su puerta aguanta el odio de la gente porque ya no hay maná entonces ya molucos se enganchó en esa ola está que molucos le esté dando si le respondió a mail ahorita le responde lo único el porán ahorita se mete a los foques mientras él esté acá parando la atención de la figura y a quien lo a seguir porque es lo que él busca me entiende penetra aquí en este público porque él está claro que la farándula de aquí en la que deja y en la que del rey tiempo que puerto rico ellos pueden hacer farándole puerto rico nada más son lo artista que son duros por los días y para allá aquí está la vaina en república dominicana sólo hablamos ayer y vuelvo y los repito aquí molucos está montado en una ola de hate porque le están dos resultados no porque él está diga lleno de odio con yayling ese hombre cuando viene a 20 una foto de yayling en su casa la ama pero está montado porque le está dando resultados con nosotros hablamos de carol y en tiktok a veces yo estoy loco por hablar de carol y vamos tú una pila no es que yo odio carol y es que en tiktok ni a lo colombiano es que en tiktok cuando yo subo un corte un cortecito se va a virar 300 y 400 mil y mil y mil comentarios entonces sólo que yo busco el engagement de de con la gente a mí me encanta carol y yo soy loco carol y cuando ella dice bebecita y yo voy a llevar yo voy a llevar a tuve la foto que ya tiene en la cama que ella se tiró del espejo ese cuadro yo lo voy a comprar para ponerlo nadie me va a decir que tú sabes pero cuando yo tengo la oportunidad de montar su pila se la monto porque dadas rating entonces sólo como lucas así que te descubrimos molucos ya te descubrimos claro